Quiero entrar a ese mar de tu presencia Saciar mi ser, perderme en tu presencia Si quiero entrar a ese mar de tu presencia Saciar mi ser, perderme en tu presencia Saciar mi ser, perderme en tu presencia Llévame a lo profundo, quiero estar en ese mar En ese mar de tu presencia Llévame a lo profundo, quiero estar en ese mar En ese mar de tu presencia Llévame a lo profundo, quiero estar en ese mar En ese mar de tu presencia Llévame a lo profundo, quiero estar en ese mar En ese mar de tu presencia Llévame a lo profundo, quiero estar en ese mar de tu presencia Llévame a lo profundo, quiero estar en ese mar de tu presencia Llévame a lo profundo, quiero estar en ese mar de tu presencia Llévame a lo profundo, quiero estar en ese mar de tu presencia Don't miss lost to angel Jeva me stand who I Gracias.